Muy buenas noches a todas las hermosas naciones que nos están acompañando a la nación, adotando la noche. Queridos, mi nombre es Léa Monge, soy de San José, Costa Rica, y hoy vamos a tener un tema precioso. Dios es eterno. Las obras de Dios llenan de presión. ¿Qué significa que es eterno? Que vive para siempre. Vamos a ver que es eterno. Esta palabra nos ubica en la que nos haremos en la noche. La Biblia comienza con la noche. En el principio, Dios y la tierra. Eso lo puedes leer en tu Biblia, en Génesis 1.1. Indicando que desde el principio del registro de los tiempos, Dios ya existía. Desde el inicio de este versículo, y ya de ahí, Dios es eterno. Ha existido antes del principio, por lo cual tiene la soberanía total de la existencia. Aquel que tiene la soberanía sobre todas las cosas. El Salmo 92 dice, Antes que naciesen los montes y formases la tierra y el mundo, desde el siglo hasta el siglo, tú eres Dios. La eternidad de Dios trasciende todas las limitaciones temporales. Nuestra existencia está dividida por días, semanas, meses, años, minutos, pero para Dios no hay tiempos. Cuando Moisés fue encargado por Dios para ir a los israelitas con un mensaje suyo de Dios, Moisés se preguntaba, ¿qué les diría si le preguntaban cuál era el nombre de Dios? Estaba preocupado Moisés porque apenas empezaba a conocer la grandeza de Dios. Pero la respuesta de Dios es altamente reveladora y respondió Dios a Moisés, Yo soy el que soy. Y dijo, así dirás a los hijos de Israel, yo soy, me envió a vosotros. Esto está en Éxodo 3.14. Esto también revela la verdadera esencia de Dios, su auto existencia, y que Él es el ser de los seres. También describe su eternidad e inmutabilidad, así como su constancia y fidelidad en cumplir sus promesas, porque eso incluye todo el tiempo, pasado, presente y futuro. El sentido es, no solo soy lo que soy en el presente, sino soy lo que he sido y soy lo que seré. Aquí está muy clarito el ejemplo en los tres tiempos. Y seré lo que soy también. Las propias palabras de Dios acerca de su eternidad nos hablan desde las páginas de la Escritura, de la Biblia. Él es el eterno yo soy, pues su eternidad puede definirse como aquella perfección divina por medio de la cual Él se eleva sobre todas las limitaciones temporales, sobre todas las excepciones de momentos, y goza de la plenitud de su existencia en un indivisible presente. Dios es el eterno presente. Podemos ver también que en Isaías 40, 28, ¿No has sabido, no has oído que el Dios eterno es Jehová? Precioso. Así como Él es eterno, nosotros también somos eternos en Él por medio de su Hijo Jesucristo. Mira qué interesante lo que dice el libro de Ecclesiastes 3, 11. Todo lo hizo hermoso en su tiempo y ha puesto eternidad en el corazón de ellos, sin que alcance al hombre a entender la obra que ha hecho Dios desde el principio hasta el fin. Ahora vamos a ver Juan 3, 16. Es un hermoso versículo que nos dice, Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito para todo aquel que en Él crea, no se pierda y tenga vida eterna. ¿Qué está diciendo aquí el Señor? Que al recibir a nosotros, al recibir a nuestro Señor Jesucristo, al creer en Él, tenemos y recibimos vida eterna. Por eso es importante, hermano, hermana, que nos estás viendo. Es importante hacer la oración de fe. En estos momentos puedes hacerla, Señor. Señor, te acepto en mi corazón, te recibo, te abro las puertas de mi corazón. Te pido que entres, que perdones mis pecados. Te pido que mores, que vives en mi corazón, que nunca te apartes de mí. Me arrepiento por mis pecados. Y te pido, Señor, que me apuntes, que apuntes mi nombre en el libro de la vida eterna. Con esto es un ejemplo precioso que nos podemos ubicar en este contexto, en estos anuncios a la noche. Vamos ahora a Juan 5, 24. Dice, de cierto, de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna. También podemos leerlo en Juan 6, 40. Pero también es precioso cuando leemos Tito 1, 2. En la esperanza de la vida eterna y la cual Dios no miente, prometió antes del principio de los siglos. Vemos que este texto se complementa con lo que leímos en Ecclesiastes 3, 11. Podríamos seguir y encontrar muchísimas más evidencias de la palabra de Dios, que somos eternos en él. También podemos ver unos ejemplos que nos hablan sobre la existencia de Dios. Toda la creación da testimonio de la personalidad de Dios. En toda su estructura, lo que conocemos de Dios y constitución. Nos revela los más claros trazos de una inteligencia infinita, de las emociones más profundas, sublimes y tiernas, de una voluntad que tiene que ser todopoderosa. El hacedor, el creador del mundo es una persona dotada de inteligencia, sensibilidad y voluntad. Vemos que los estudios también en la misma Biblia nos demuestran que Dios es real, verdadero, enteramente original y distinto del mundo. Es inmaterial, invisible y sin composición o extensión, ¿verdad? Mucho más diferente a lo que somos nosotros. A estas características también le podemos agregar todos en todos los temas que hemos visto alumbrando a la noche en los anuncios a mi nación. Recordemos que Dios es omnipotente, omnisciente, omnipresente, soberano, inmutable, que no cambia, poderoso. Y hoy estamos viendo que Dios es eterno. Juan 4.24 dice que Dios es espíritu. En la espiritualidad se incluye el pensamiento de que todas las cualidades esenciales que pertenecen a la idea perfecta del espíritu se encuentran en Dios. Y que él es un ser consciente por sí y determinado por sí. Puesto que es espíritu en el más absoluto y puro sentido de la palabra, no hay en él composición de partes. Al otorgarle el atributo supremo a Dios, afirmamos que él no tiene ninguna de las propiedades que pertenecen a la materia. O sea, componentes como factores humanos, como dijimos, ¿verdad? Como hemos visto en esos anuncios a mi tierra, a los anuncios a la noche hemos visto los atributos de Dios, como dijimos, ¿verdad? Todo cambia alrededor de Dios. Cambian las relaciones del hombre para con Dios cuando aceptan a Jesús en su corazón. Pero él no cambia ni sus atributos, ni sus decretos, ni sus motivos, ni mucho menos sus promesas. Santiago 1.17 nos dice que en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Podemos ver cómo todas las cosas que pertenecen a la vida y a la bondad que nos han sido dadas por su divino poder mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. También, hermanos y hermanas, con medio de las cuales nos ha dado preciosas, grandísimas promesas para que en ellas tuviéramos todos los que queremos seguirle, ser participantes de su naturaleza divina, habiendo oído de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Bueno, esto está en 2 Pedro 1.3.4. Pero, ¿qué es concupiscencia? Podemos ver que la concupiscencia tiene dos significados o acepciones, que son, por un lado, la tendencia a pecar, y por otro, que va más ligada a los impulsos que la persona traemos a través del pecado original. Por eso es importante reconocer a nuestro Señor y Salvador, pedirle perdón por nuestros pecados, hacer un alto en nuestra vida. Hermanos, esta vida pasa, esta vida pasa, todos los deseos de la carne están a la puerta, pero lo más importante es que vamos aprendiendo que esta vida solamente deja alejarnos. Recordemos lo que es el pecado, que nos aleja de Dios, que la persona busque siempre esa búsqueda que nunca va a terminar, porque entre más le llame la atención a las cosas del mundo, es un laberinto y por más freeway o más autopistas que recorra, no va a encontrar su ideal. El ideal nuestro es reconocer a nuestro Señor Jesucristo. Esta vida pasa, sí, esta vida pasa, y por eso tenemos que estar atentos a la bendita del Señor. Recuerda, hermano, hermana, esto no es ciencia ficción, esto no es too much, no, no es mentira, ya estoy harto, es mentira, no, hermano, no. Deja que el Señor te toque, te instruya. Con esto te quiero decir que la palabra de Dios no miente, intenta, busca un poquito, y vas a ver que te vas a enamorar del conocimiento de Dios y vas a ver que esas autopistas y freeways tienen señales. Sigue por aquí, lo estás haciendo bien, persiste en las cosas de Dios, pídele ayuda y recibele en tu corazón. Sí, Él tiene señales, son señales de tránsito muy lindas que te van diciendo por aquí, ese es el camino, hasta que llegas a esa calle que dice, one way, sí, la hermosa y esperada, solo una vía para la salvación, Jesús es el camino, Jesús es el camino, Jesús es la vía, la verdad es la vida, Jesús es el camino, la verdad y la vida. Precioso, ¿verdad? Por tanto, al rey de los siglos, inmortal, invisible, al único, y sabio de Dios, sea honor y gloria por los siglos de los siglos. Amén. Bellísimo, lo puedes ver en tu Biblia, Primera Timoteo 1.17. Romanos 1.20 nos dice que la naturaleza eterna de Dios y su eterno poder son revelados a través de su creación. Recuerda que el gorrión son cuatro gramos de peso y el Señor los sostiene, los sustenta. Lindo, ¿verdad? Todos los hombres ven y entienden este aspecto de la naturaleza de Dios por el testimonio de los diversos aspectos del orden creado, como podemos ver en la naturaleza, ¿verdad? El sol y los cuerpos celestes continúan en sus órbitas siglo tras siglo. Acordate leer el libro de Job del 37 en adelante o léetelo. Pero hermano, hermano, las estaciones vienen y van en su tiempo programando, los árboles producen hojas en primavera y las pierden en el otoño. Año tras año estas cosas continúan y nadie puede detenerlas o alterar el plan de Dios. Todo esto da fe del eterno poder de Dios y su plan para la tierra. A la naturaleza no se le olvida cuando es invierno, cuando es otoño, cuando es primavera o cuando es ese tan anhelado verano. Por eso, hermana, hermana, lo que creemos en su palabra, los que creemos en el Señor, de todas las cosas que irás aprendiendo y ya estás aprendiendo y también a ser constante. Recuerda, no podemos ser un día sí, un día no, o hoy necesito a Dios urgentemente. Tenemos que ser constantes, buscarlos, siguen en busca de Jesús. Jesús es el camino para atrapar ese barco que se llama la venida de Cristo porque todo ojo lo verá y toda lengua confesará que Jesús es el Señor y toda rodilla se doblará. Lindo. Un día él creará un nuevo cielo y una tierra nueva y ellos como él continuarán hasta la eternidad. Lindo. Nosotros que pertenecemos a Cristo a través de la fe continuaremos también por la eternidad compartiendo la eternidad de nuestro Dios a cuya imagen fuimos creados. Eso lo puedes leer en Génesis también. Recuerda presentarte hermano ante el Señor y pedirle que entre en tu corazón. lo recibes como tu Señor y Salvador el lindísimo. Cuando la persona hace cosas o estilos de vida que no son del agrado de Dios o vive una vida que lo separa de Dios eso es el pecado ¿verdad? Volvemos a repetirlo. Sí, ya lo repetí. Sí, ahí me estás diciendo ¿verdad? Pero es tan importante hermano importante es como una receta que la haces varias veces entre malas repitas te sale más rico ese pancito la tortillita los heladitos de crema los tiempos están cambiando recuerda anunciamos siempre a la noche que estamos esperando el barco en el tiempo de Dios no en el tiempo de uno es en el tiempo de Dios ese barco que se llama la venida de Cristo no sabemos cuándo será pero debemos estar con los vestiditos de santidad bien lindos bien aplanchaditos bien lindos llenitos de trigo de la verdad del conocimiento de fe de la gloriosa presión y temor a Jehová por supuesto ¿verdad? recuerda leer la Biblia la palabra de Dios porque esta es nuestra guía toda la escritura es inspirada por Dios y es útil para adoctrinar para enseñar para convicción para corrección para instrucción en justicia para que el hombre de Dios pueda ser completo totalmente equipado para toda buena obra esto es muy importante todos estos conceptos y aprendizaje es nuestro equipaje perfecto para vivir nuestra vida enseñar a los demás fomentar a los a la familia a los hijos a los tíos a los abuelitos a los vecinos a los compañeros de oficina hasta los taxistas al compañero que va la paz tuya en el bus dejamos así establecido que el cielo gobierna y desde la corte celestial hasta la oficina de notificaciones judiciales se reciben y por el poder del espíritu santo se distribuyen en todas las esferas del ejecutivo judicial y legislativo así como en todo el aparato estatal de la república de Costa Rica queda establecido que ninguna cosa será imposible para Dios que suban estas declaraciones y oraciones al trono de justicia divina y que desde ese plenario legislativo todo decreto torcido se ajuste al temor santo de Dios quitando todo propio para el pueblo porque ninguna cosa será imposible que es nada para el pueblo Gracias. Gracias. Gracias.